Una pregunta, ¿qué porcentaje de policías afectados por COVID tenemos en la provincia? Bueno, una cosa son los que han sido contagiados a lo largo de todo el año que empezó la pandemia. Estamos casi en un 35, 36% de los policías afectados. Ya hemos pasado casi lamentablemente 40 efectivos que han fallecido, efectivos que han trabajado en la primera línea de combate, ahí en los barrios más vulnerables donde el COVID tenía una carga viral muy importante. Y obviamente estos van recuperándose y a medida que van recuperándose van ingresando nuevamente al servicio. Así que es muy activo. Obviamente que estamos esperando para estos próximos dos meses hasta que empecemos la vacunación. Y esa vacunación ustedes saben que a partir de que se comienza y se coloca la primera vacuna, recién entre los 30 y 40 días empieza a haber una inmunidad efectiva. Así que calculamos que por lo menos un 10, un 15% más de nuestro efectivo van a ser contagiados de COVID. Ministro, usted habló cuando asumió y desde que saque, un nuevo sistema dentro de seguridad. ¿Cuáles serían las pautas? Inclusive ahora lo dijo también en el discurso. Bueno, el gobernador ha sido muy claro. Problemas estructurales, soluciones de fondo. La policía viene atravesando problemas estructurales de hace años. No solamente tiene que ver con los índices delictivos, que por primera vez en este año hemos logrado bajar en más de un 20% los índices delictivos, sino que tiene que ver fundamentalmente con la profesionalización de la policía. La policía es mucho más eficiente y eficaz cuanto más profesionalizada está. Una policía que durante muchos años no tuvo capacitación, no tuvo profesionalización. Hemos abierto la universidad de la policía. Hemos dedicado a ello, invertido más de 2.000 horas hora cátedra para poder llevar adelante una profesionalización que ponga a la policía de la provincia de Buenos Aires entre una de las policías más profesionales del mundo. Ministro, mucho ha sonado en las últimas horas un posible anuncio del presidente Alberto Fernández respecto a una restricción nocturna. Se habló también de instruir a las fuerzas de seguridad para actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que va a suceder en la provincia? Bueno, estamos esperando las últimas definiciones en cuanto a cómo va a ser el decreto nacional y el reglamentario provincial. Todo indicaría que habría una restricción horaria entre las 10 y las 6 de la mañana para circular y para tener actividad comercial y eso va a generar una amortización o una disminución en los casos de contagio porque lo primero que tenemos que hacer ante la expansión tan importante de casos que hay en la provincia, totalmente esperada, porque esto no nos ha sorprendido. Esto estaba proyectado en nuestros modelos matemáticos que tienden a ver cómo se proyecta la pandemia en el día a día, reducir la actividad social. Cuando uno reduce la actividad social, reduce la cantidad de contagios matemáticamente. ¿Eso podría ser, ministro, sería para todos los municipios por igual o cada municipio podría adaptarse dependiendo la cantidad de contagios que tenga? Mire, todavía no está reglamentado, sería, yo calculo que lo lógico es que sea para toda la provincia de la misma manera, independientemente de la cantidad de contagios que tenga cada una de las localidades. Si bien no podemos hacer una comparación matemática de la cantidad de casos, lo que hay que ver es el giro de camadilla, el porcentaje de morbi-mortalidad. Bueno, son otros factores científicos los que se leen para tomar diferentes definiciones. Lo más concreto y correcto sería que sea para toda la provincia de la misma manera. ¿Podría comenzar de inmediato, no? Cuando el presidente lo disponga y firme el decreto. ¿La policía está preparada para afrontar ese desafío? Bueno, la policía, como dijimos recién, viene trabajando hace un año de manera sin parar y esta es otra responsabilidad más que tiene que asumir o lo va a hacer con el compromiso y las ganas y la responsabilidad que ha venido trabajando durante todo este año.